Muchas veces, yo en el grupo que estuve, a veces se me enojaba porque me platicaba algún chiste, algún anengo, alguna carrilla. El Señor vino porque fueron felices, no para que estemos con corbata como aquello que todo es pecado para ellos. Se dijo, vengo a que sean felices. Hoy platicaron, un chiste lo platicé hace unos domingos que estuvimos en una cremesa por ahí. Es que está curioso, está chistoso. Era de un padre que muere y un chofer. Llega el sacerdote de arriba primero y le pasan el CD de lo que hizo él. Y le dice el San Pedro, mira, pues tus misas aburridas y pesando la gente. Pero estabas en el camino, te vamos a poner un cuartito de ahí, un cuartito pequeño, porque estaba en el reino. A los días llega el chofer de camiones y le pasan el CD también. Y no, pues lo ponen en una mansión con no sé cuántas cosas, lujos. Entonces, el sacerdote pues se fija y dice, oye, pues cómo a veces lo pones allá, yo, sacerdote. Y le dice, le pasan el video otra vez, mira tus misas aburridas o pesando la gente. Y el chofer, cuando manejaba de Tijuana, de La Paz a Tijuana, todos iban rezando el rosario. Es un chiste, nada más, muy grande.